¿Quién podía imaginarse que en el día que ella donaba equipos a un laboratorio del Estado para salvar vidas, esa misma noche, la ineficiencia del Estado me arrebataba la vida de mi madre. Desde ese momento, no me faltaron y me faltarán agallas para trabajar por la salud pública de nuestro país y sobre todo, parece, por ese primer nivel de atención. Algunos miembros del Congreso de la República han obligado a renunciar a una ministra que considero que sí ha trabajado y lo ha hecho con decencia. Yo soy el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y yo he sido el que he propuesto a la doctora Rosa Gutiérrez como titular de salud. La gente no debe morir por dengue y la señora dijo que en 15 días se recuperaba todo, en 15 días solucionaba el problema. Lo que nosotros sabemos es que se hizo una liposcultura y por eso se desapareció esos 15 días. ¿Cómo? Y la verdad es que esos 15 días que ella dijo, vengo en 15 días. Bueno, desapareció, fíjate, 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 es Vox Popoli en el Consejo de Ministros, porque ella no estaba unos días. Se hizo una liposucción. Una liposcultura, bueno. Una liposcultura, no te puedo. Bueno, pero lo cierto es que, ¿cómo lo vas a premiar si ya te demostró que no pudo manejar el Ministerio de Salud en un momento de crisis? La premia es dándole a la Presidencia de Salud que maneja millones y millones de soles de asegurados, que está en pésimas condiciones. ¿Le das eso nada menos para manejar? Ella no fue censurada, en primer lugar, tuvo que renunciar. Efectivamente, hubo un problema en la política del dengue, que también tiene lecturas distintas. Pero Rosa Gutiérrez es una gestora profesional. Ella pensó también que pudo extrabar 17 hospitales que estaban trabados en los últimos 15 años. Dejemos trabajar a la doctora Rosa Gutiérrez. Y eso lo que puede estar mostrando es que el gobierno no está teniendo capacidad de reclutar nuevas figuras, nuevas caras. Y eso es bien peligroso y es una expresión de su enorme debilidad, ¿no? De verdad, yo suelo decirle a las entrevistas, no me imagino cómo pretenden llegar al 26 en la situación en la que están ahora. Evidente que el equilibrio de poderes que caracteriza una democracia republicana está absolutamente roto en el Perú. El Ejecutivo, ausente. El Congreso, omnipotente. Y la Fiscalía no sabemos hacia dónde camina. La doctora Rosa Gutiérrez no ha sido acusada de corrupción. En el anterior gobierno se reciclaban funcionarios. Marquen la línea correcta. En este gobierno no se reciclan funcionarios. Porque en el anterior gobierno lo que hacían eran presionar personas que eran tachadas de corruptos e ingresaban a los puestos claves del gobierno. Realmente, esta es una decisión apresurada e inoportuna de la presidenta, ¿no? Porque para el seguro manejarlo, que es una entidad sumamente alta, muy sensible, que cubre un 20% de la población, el problema es que salió con problemas de manejo del Ministerio de Salud, cosa que nosotros también como colegio advertíamos y lamentablemente las decisiones fueron equivocadas. y realmente la seguridad social no le van a surgir, sino va a agravar el problema. Y eso no lo podemos permitir, ¿no? Por esa razón, nuestro reclamo, nuestro rechazo sobre esta decisión, que es totalmente inadecuada, inoportuna y más aún, estamos en el décimo Congreso Médico analizando la situación de salud. Realmente es lamentable. En el mismo camino, lamentablemente, que va a ser más de lo mismo y que la verdad es que yo no sé qué le pasa al gobierno, porque yo siento que se han metido un autogol, ¿no? Porque además nosotros ya la estábamos investigando a ella por su gestión, cuando pasó por la autoridad, por la autoridad de la reconstrucción con cambios y también había cometido varias irregularidades en el manejo. Entonces sí nos da mucha pena por los pacientes, por la gente que necesita, por los asegurados, por todos. ¡Gracias! Gracias.